Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Como estamos tan relajados los hinchas del ciclón, algunos hinchas del ciclón, esta semana, porque no miramos la tabla, ya sé, pero todos los videos no les voy a explicar lo mismo, pero ganamos y yo estoy en paz. Digo, yo llevo 4 o 5 días en paz porque trato de abstraerme de todo lo que puede llegar a venir y de todo lo que pasó. Es mi manera de sobrevivir. Cada uno tendrá la suya y no lo juzgo. No juzguen al resto, al que esta semana está con una sonrisa, aunque vaya a durar poco. Ojalá dure más tiempo, pero bueno. Dicho esto, me vine como para seguir mi relax a la Laguna del Burro. No hagan chistes sobre a qué jugador de San Lorenzo o a qué jugadores de San Lorenzo homenajea con este nombre, el espejo de agua que tengo atrás. A mí se me ocurren unos cuantos, pero no voy a decir justamente por esto, porque estoy de buen humor. Bueno, en este video les voy a contar cuál es el plan de San Lorenzo para reforzarse de cara al año que viene. Cuáles son los primeros nombres que están en carpeta y por los que se empieza de a poquito a trabajar. Les voy a contar el probable equipo para jugar linears, porque hoy Monarris y Dileo pararon un once. De todas maneras, yo dejo la puerta abierta para algún cambio y ahora les voy a explicar también el motivo. Y vamos a hacer un sorteo, en este caso para un show de tango. El que tenga ganas de ir en pareja, con un amigo, a ver un show de tango, tengo dos entradas con dos consumiciones para ir a ver un show de tango. El viernes 12 a las 21 por la zona de Belgrano, Palermo. Silvia Laza se presenta, hincha del ciclón. Y vamos a estar sorteando entre los que dejen comentarios. Mañana lo publico en la Solapa Comunidad, pero van y ven un espectáculo. Y de paso, el que vaya, charlamos un rato en San Lorenzo, porque por supuesto voy a estar ahí presenciándolo. Una cosita más antes de seguir. Se viene una de sorteos en este canal, por eso les pido que se suscriban. Se viene una de sorteos, pero la Furcade no vende humo. No vende humo. Cuando le dije, se viene el sorteo tremendo, pero se viene el sorteo tremendo. Me contactó Gustavo de Yamaha, enfermo de San Lorenzo, enfermo. Muchísima gente me contactó por los sorteos, pero en este caso les cuento lo de él. Me mandó unos auriculares Bluetooth y me va a mandar un teclado para sortear. El teclado, nada, si alguno toca el piano, prepárense porque va a salir en breve. Va a salir en breve y si no tocan el piano se lo pueden regalar a alguien y quedan como los dioses. Digo, una locura. Bueno, vayan preparándose, va a haber sorteos de cosas de San Lorenzo. Se viene el cumpleaños de este canal, así que va a haber muchos, muchos, muchos sorteos seguramente la semana que viene. Bueno, hoy sale el del tango. ¿Vas a hablar algo de San Lorenzo o vas a seguir diciendo que vas a hacer sorteo? Voy a hablar algo de San Lorenzo. Bueno, el plan para reforzarse. Primero, todos sabemos que tenemos que levantar la inhibición por lo que no le pagamos a Palestino por el pase de Paulo Díaz. Son cerca de 3 millones de dólares, no son 2 y medio, porque 2 y medio era inicialmente. Estos siguen corriendo los intereses. En San Lorenzo saben que tienen que juntar tres palos. ¿Por eso está vendido Ciro Rosané? No, Ciro Rosané todavía no está vendido, pero se va a vender. Ciro Rosané es uno de los jugadores que van a irse de San Lorenzo. Lamentablemente, lamentablemente para mí, porque es un chico que me parece que daba para que juegue en la primera división y que debe tener, no consulté el dato estadístico, pero no debe llegar a los 10 partidos en la primera de San Lorenzo. Pero la única manera de tratar de salir de esta situación y poder reforzarte para el año que viene y poder tratar de convencer a un técnico más o menos serio que te diga Bueno, claro, llego, pero qué refuerzo me vas a traer. Por lo menos dejame apuntar a este y este otro, todos jugadores de proyección, ninguno que haya explotado. Ningún jugador que haya explotado va a llegar a San Lorenzo Almagro en el próximo mercado de pases. Se va a apuntar fundamentalmente a jugadores de ascenso, por ahí algunos, siempre hablando del medio local. Es muy complicado, tiene que haber una oportunidad irrechazable para traer a alguien en otra condición que no sea esta. Por muy poca plata, casi que en pesos y tratando de hacer una apuesta como alguna vez se hizo con Julio Bufarini que llegó de ferro, yéndonos mucho más atrás con Ezequiel Labessi, creo que de estudiante de Buenos Aires, no sé de dónde vino Labessi. Gonzalo Verón, espanto, espanto alguna, tengo algunas moscas, las tengo que espantar. Gonzalo Verón, que llegó de esportivo italiano. Bueno, hay casos de jugadores que vinieron del ascenso y rindieron. El ascenso necesita esa gente con hambre. Digo, no me traigan más Torito Rodríguez, no me traigan más Jalil Elía, no me traigan más Franco Di Santo, tráiganme alguno que tenga ganas de romperse el culo corriendo todos los fines de semana y con ganas de triunfar que San Lorenzo sea la gran oportunidad de su vida. Bueno, dicho esto, que les digo que lo de Rosanet todavía no está, pero yo creo que va a terminar estando. Se habla de que serían dos palos limpios más o menos para San Lorenzo. Con esto no llegamos a levantar lo de la inhibición de la FIFA y por eso se oía algún jugador más. Digo, le entregaron un poder para colocar jugadores en Estados Unidos por Francisco Flores, por Juli Palacios, por el Perrito Barrios y por Nicolás Fernández Mercado, que es el único que yo sinceramente no vendería, salvo que vengan y me ofrezcan ocho palos y que sí, es irrechazable, yo a Nicolás Fernández Mercado lo mantendría. Como el pibe más destacado, el pibe que nos da ganas de decir, bueno, listo, vamos a la cancha, y vamos a ver a este pibe que pinta realmente muy bien. Bueno, hoy ese lugar es de Nicolás Fernández Mercado, se lo ganó en buena ley. Con respecto a los jugadores que son, escuché, alguno me preguntó por Juanito Casares. Muchachos, ¿cómo va a venir Juanito Casares? Seamos serios, Juanito Casares cobra una fortuna, tiene un contrato parecido al que tenían los romeros, están fluminenses, están medio colgados, porque el que lleva el nuevo técnico juega muy poquito, pero no, no, tendría que venir y ganar un tercio de lo que gana, San Lorenzo se quiere seguir sacando contratos en dólares y Juanito Casares en qué moneda piensan que va a cobrar, es ecuatoriano, si viene acá es para cobrar en dólares, por eso yo se lo, en San Lorenzo me lo descartaron. Digo, después puede cambiar y resulta que lo terminan buscando. Hoy me dijeron, no, ninguna chance, olvídate, que no sabemos de dónde salió, pero no. Bueno, 29 años para Juanito Casares que jugó acá, en Banfield anduvo bien y jugó en River, en River a penitas. Hablando de algún jugador que jugó en River, Santiago Pomelo Vera, que alguno de ustedes me lo recomendó en los comentarios, es el enganche de Almirante Brown, equipo sensación en el torneo nacional, está peleando por el ascenso, digo, falta de dos fechas, está primero en su zona y estaría jugando una final contra el caballo del comisario, hoy contra Barracas Central. Bueno, el chico este hace algunas cosas como esta que les dejo acá, miren cómo juega, se cae abajo a la cancha si viene y tira una de estas. Un agropecuario me dicen, también mirando el partido. Mirá, mirá, pisala un poco, pisala. ¿Te la quitan? Tiene 22 años, cumple 23 ahora, tuvo un paso por River, cuando era muy pibito lo hizo debutar Gallardo con 18 años, jugó dos partidos nada más en River, alguna vez que tuvo que poner por estar jugando Copa. ¿Se acuerdan cuando levantaron la serie contra Wilterman, creo que fue? Bueno, en la semana jugaron el partido de Copa, el fin de semana puso un equipo con juveniles, bueno, jugó Pomelo Vera, que está en el mejor momento de su carrera. Él salió de Almirante Brown, River lo compra con edad de quinta, en 50.000 pesos, el 85% más. Eso es tener visión, después no es tener visión, si el pibe es lo que parece que es. Si jugás en primera, como juega el Almirante Brown, hay que verlo, hay que verlo. Estamos en presencia de un pibe, bueno de verdad. El pase le pertenece a Olimpia de Paraguay y está préstamo en Almirante Brown, club del que salió y en el que la está rompiendo ahora. Está préstamo y hay más de un equipo interesado. Vélez, por ejemplo, es otro que puso sus ojos en él. Digo, bueno, no son boludos, es la figurita del torneo nacional. Así que nada, ojalá San Lorenzo pueda ir a fondo por él, porque sería un jugador que no es muy costoso, más allá de que tendrías que poner algún dólar, porque Olimpia de Paraguay no te lo va a vender en peso, está claro. Pero bueno, enganche media punta. El otro es Brian Cuello, juega como mediocampista. También juega como segunda punta, lo utilizó alguna vez, está jugando en Almagro. Tiene 24 años, salió de estudiantes de San Luis. Es representado por Gustavo Leskovich, el mismo representante del Patón Bausa, quien ayer, en declaraciones radiales, afirmó que efectivamente San Lorenzo está interesado en él. Dijo San Lorenzo y otros equipos, pero mencionó puntualmente a San Lorenzo. Leskovich tiene gran relación con Mauro Cheto. Puede jugar, yo lo veo más como ocho, un ocho con llegadas. Un pibe que tiene gol, no sé si hay alguien en inferiores que pueda hacer esa función. No lo digo, desconozco realmente si hay alguien, si vale la pena hacer el esfuerzo como para traerlo. Pero, insisto, tampoco sería tanta guita. En San Lorenzo aspiran a vender a Ciro Rosané, vender uno o dos jugadores más que van a ser juveniles. Digo, ¿a qué otro jugador que no sea Uvita Fernández puede vender San Lorenzo? ¿Quién te va a venir a buscar a Peruzzi? ¿Quién te va a buscar con plata a Jalil Elías? Porque préstamo te puede venir a buscar a cualquiera, pero ¿quién te va a venir a buscar a... No sé qué tenemos, a Jason Gordillo. También lo veo muy jodido. Entonces, lo que va a haber que vender son... Va a haber que vender. Digo, va a haber que vender para levantar la división de FIFA. Después tener dos, tres palos verdes para decir, bueno, gasto 300.000 acá, 500.000 acá y me traigo al futuro Buffarini, al futuro Gonzalo Verón y al futuro Labessi. Supongamos, ¿no? También te puede traer treclavos. Pero bueno, esos serían los jugadores. Con respecto al equipo, hoy hubo un ensayo informal y Monarri paró el mismo once que le ganó a Godoy Cruz de Mendoza. Es decir, Torrico, Herrera, Flores, La Coca, Zapata, Nicolás Fernández, Mercau. En la mitad de la cancha, Julián Palacios, Jason Gordillo, Ortigosa. Por la izquierda, Marte Gani, más allá de que después pueda cambiar con Palacios. Y arriba, Huvita Fernández y Franco Di Santo. ¿Quién declaró, del último video que hice a esta parte, que él sabe que si hace seis o siete goles en lo que queda del campeonato, se puede ir de San Lorenzo? Franco Di Santo, si vos haces seis o siete goles de acá hasta que termine el campeonato, no sé, les propongo a ustedes que hagan alguna promesa. Yo vuelvo de vuelta acá a la laguna, la mía ya está. Yo vuelvo a la laguna del Burro, queda más o menos unos 120 kilómetros de capital. Y nado hasta los juncos que se ven ahí en el fondo. No sé si lo llegan a ver, hay unos junquitos. No, estos que están acá nomás. No se ven, ahí me corro yo pero no se ven. Bueno, nado 50 metros hasta allá, sin pata de rana, pisando lo que pueda ver en el fondo, que yo soy medio especial y me da un poquito de cosa. Les decía, el jueves pasado, Monarri también para un equipo. Pero después terminó tocando, porque terminó sorprendiendo. Él había puesto a Pitón de tres, a Nicolás Fernández Mercado de volante por izquierda y después sorprendió ya el viernes con Martegani. No sea cosa que mañana toque el primer equipo que dispone en la semana y meta algún cambio. ¿Cuáles pueden ser los cambios? Y puede ser Seruti por Palacios y puede ser Rojas por Martegani adelantando a Nico Fernández Mercado. Más que eso no me imagino. Bueno, con los lentes negros no llego ni a ver. Ya buscó el ganador de los lentes, ya los pasó a buscar. Así que, bueno, bárbaro que los disfrute. Nos vemos en los próximos días. Recuerden suscribirse, porque es condición después para poder participar de la infinidad de sorteos que se vienen. En serio, cuando yo subo una foto de las cosas que ya tenía para sortear, explota. Nos vemos. Nos vemos.